Tres corrientes artísticas confluyeron en la arquitectura de Barcelona a finales del siglo XIX. Una fue el ecleticismo neogótico, propiciado por la construcción de la nueva fachada de la catedral y la restauración del barrio gótico. La segunda corriente es el neomudéjar, un estilo ecléptico con reminiscencias orientales dominado por el uso decorativo del ladrillo. La tercera corriente fue la llegada del Art Nouveau europeo, en su versión franco-belga, que en Cataluña se conoció como modernisme y en el resto de la península como modernismo, entre 1890 y 1920. El catálogo de formas decorativas del modernismo consiste en un variado mundo vegetal como esencia naturalista del arte. En lo estructural, los pirales se convierten en árboles. Las piezas metálicas en ramajes retorcidos. Las fachadas en jardines cubiertos de flores y maleza. Donde anidan todo tipo de animales, destacando la presencia del dragón, cuyo origen es doble. El arte neogótico catalán introduce a San Jorge atacando a este animal, pero para el modernismo, el dragón es el animal custodio del mitológico jardín de las espérides. Aunque los encontremos integrados, los materiales de cada corriente artística son diferentes. El ladrillo visto o en bovedillas, con formas decorativas islámicas, son propios del neomudejar. Los artesonados de madera y los vitrales historiados pertenecen al neogótico. Mientras que la cerámica con relieves blandos y vegetales, látigos, zarcillos, todo ello en piedra o en cemento pintado, son los distintivos del modernismo. Luis Domènech y Montaner, arquitecto formado en el eclecticismo, fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y maestro de Gaudí y del resto de los modernistas catalanes. Para la realización del Hospital de la Santa Creu y San Pau, en el ensanche de Barcelona, el arquitecto Luis Domènech diseñó el proyecto inicial con 48 pabellones, de los cuales solo se construyeron finalmente 27. De la complejidad y amplitud de la obra, da idea el tiempo transcurrido desde el diseño en 1902 hasta su finalización en 1930. Debía ocupar una superficie de nueve manzanas del ensanche de 300 por 300 metros. El modernismo del Hospital de San Pau convive con soluciones neomudéjares de ladrillo y cerámica. En una parcela lateral se encuentra la iglesia, dotada de una imagen neomudéjar ecléptica, propia del uso del ladrillo en su construcción. Destaca el edificio principal, en esquina, dedicado a la administración, con amplias escalinatas y salas decoradas con cerámica vidriada para la biblioteca y otros servicios. Los pabellones son diferentes en su terminación y detalles decorativos, distribuidos entre amplias calles. El ladrillo y las cubiertas cerámicas en el exterior acentúan el mudéjarismo, mientras en el interior la cerámica cubre las superficies con decoraciones art déco. La obra más destacada de Domènech fue el Palau de la música catalana de 1908. Se construyó por suscripción popular para sede de conciertos del Orfeo catalán, en las estrechas calles del casco antiguo de Barcelona. Exteriormente, el edificio en ladrillo aprovecha la esquina del solar con los símbolos escultóricos del contenido musical. En el interior, escenario y muros soportan los elementos de la música sinfónica y coral mediante relieves y conjuntos de caballos wagnerianos. De todas las obras modernistas de Cataluña, nada iguala a esta espectacular sala de conciertos, repleta de cerramientos decorativos cerámicos, herrajes y sobre todo vidrieras envolventes del espacio, que se agrupan en la gran lámpara central. De la mano del arquitecto José Pucci Cadafal, la corriente neomedievalista de la arquitectura de Barcelona, entró en confluencia con el modernismo europeo. Sus más destacados edificios son bloques de viviendas para los sectores más relevantes de la sociedad local, construidos en los mejores solares del núcleo central del ensanche. En 1900, construyó la casa Amagel, en el Paseo de Gracia, primero como una reforma de un edificio anterior, aunque finalmente se acomitió la remodelación completa, rompiendo la imagen homogénea de vivienda de la zona. El edificio se inspira en el neogótico catalán, con ventanales y galerías y un remate apuntado triangular de influencia flamenca. El portal y la escalera acristalada responde a los accesos de los edificios góticos en el casco histórico, con vidrieras y herrajes artesonados propios del art and craft del siglo XIX. Otros edificios en el centro del ensanche de este arquitecto mantienen la imagen medievalista europea, con sus galerías, arcos apuntados, gárgolas y torres con pináculos. Entre ellos destaca la Casa Terradas, también conocida como de Lespulses, construida en 1905. Aprovecha un solar aislado en el cruce de calles, aportando al ensanche la originalidad de una arquitectura de cuento de hadas, con sus torres esquineras y sus ventanales góticos de influencia nórdica. El ecleticismo de estos edificios permite apreciar remates vegetales y adornos modernistas propios de esta vanguardia del momento. La especulación sobre los bloques de viviendas del Paseo de Gracia, para sustituirlos por edificios más señoriales en los primeros años del siglo XX, transformó completamente el primer caserío convencional en nuevas residencias dotadas del modernismo más radical y exótico. Tras la reconstrucción de la Casa Magier, colindante con ella, Gaudí levantó en 1906 la Casa Batlló, rompiendo todas las reglas estéticas aceptadas, para provocar una revolución en las formas y en los mensajes e interpretaciones de éstas. Por ello, reconstruyó un edificio anterior existente en el solar. En la primera planta, situó el domicilio de los propietarios, la familia Batlló, rasgando la fachada con una gran oquedad naturalista, dejando a la vista el esqueleto de la gran cristalera. En las estancias, se aprecia un espacio continuo, sinuoso y curvo, en el que desaparecen las aristas y las esquinas. El modernismo es usado por Gaudí con absoluta libertad. A la naturaleza, la zoología y la vegetación, se les une también la geología, con un tratamiento siluetado de los sillares murales. Los balcones se protegen con siniestras máscaras metálicas. El diseño del tejado de la Casa Batlló es uno de los gestos más representativos de Gaudí en edificios urbanos, culminando con una forma ondulada que recuerda la espalda arqueada de un dragón, recubierto de tejas cerámicas que simulan sus escamas. Avanzado el siglo XX, la obra de Gaudí va adquiriendo un carácter más expresionista. Se aleja del detallismo artesano modernista para adentrarse en el mundo de la materia sólida, dando protagonismo a la formalización geológica de sus proyectos. El caso más destacado es la Casa Milá, en un amplio solar de esquina del Paseo de Gracia, una obra de 1910. Su tipología estructural, con sillares de piedras tallados en obra, permitió que la fachada se librase de toda función sustentante, con grandes aberturas para la entrada de abundante aire y luz. La imagen es una impresionante, variada y armoniosa masa de piedra ondulante sin líneas rectas, que simulan un acantilado pulido por el oleaje, con los herrajes de los balcones imitando algas adosadas. La sinuosidad exterior se manifiesta también en el interior, donde desaparece por completo la regularidad en la planta, con falsos techos ondulantes. En la cubierta, el desván curvo se cubre con arcos de ladrillo, dando al exterior el aspecto de una trinchera con ventanas troneras. Todo ello protegido por las chimeneas convertidas en guerreros. Ha sorprendido a los historiadores de la arquitectura el rústico y clásico tratamiento que dio Gaudí al Parque Güell. Se trata de un recuerdo del pasado del hábitat humano, extraño y primitivo, en las galerías rústicas, a la vez que nace a la cultura con la sala hipóstila de la más antigua Grecia clásica, terminado el conjunto con una plataforma cerámica modernista acabada en un llamativo lagarto. La construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona es equivalente a los procesos medievales de construcción de catedrales, cuando la dimensión del reto arquitectónico superaba a varias generaciones durante décadas o siglos. La primera piedra se puso el 19 de marzo de 1882 por iniciativa de la Asociación de Devotos de San José, financiada con donativos y con una junta constructora que presidía el arzobispo de Barcelona. Del proyecto inicial, mucho más modesto, del arquitecto Francisco de Paula Villar, solo se construyó la cripta en estilo neogótico. Dos años después, se encargó un nuevo proyecto al joven Gaudí, que entonces contaba 30 años. Lo hizo en estilo neogótico y con sillares de las canteras de Montjuït. En el ábside aparecen las primeras referencias a la naturaleza, con una serie de reptiles y alimañas sobre los contrafuertes, algo que inspirará toda su obra futura. Cuando había terminado de construir la primera torre campanario de la fachada del nacimiento, el 10 de junio de 1926, Gaudí falleció atropellado por un tranvía. La portada la completaron en 1935 sus discípulos, los arquitectos, su gran Yesh y Quintana. Su taller de trabajo, con los planos, fotografías, dibujos y sobre todo varias maquetas del edificio, únicos elementos de diseño fiables de la construcción, fue asaltado por un grupo anarquista en 1936, destruyendo el material de la obra e incendiando el edificio. En 1954 se inició la construcción de la fachada de la pasión que dirigieron los arquitectos Quintana, Puig y Bonet, alcanzando los campanarios los 70 metros de altura en 1973. El escultor Subirach talló las estatuas de esta portada. Las obras han continuado hasta nuestros días, no sin encontrar oposición en sectores culturales y profesionales que también ponían en entredicho el uso del hormigón en lugar de la piedra. La Sagrada Familia es hoy una obra más actual que histórica. La materialidad de lo realizado por Gaudí es muy poco en comparación con el monumento en su conjunto. Solo la idea y el proyecto inicial tienen su firma como genio atemporal. La Sagrada Familia es una de las primeras obras de Gaudí, coincidente en los años 1880 con una originalísima vivienda, la Casa Vicens, construida en el pueblo de Gracia. Responde a un encargo del dueño de una fábrica de cerámica de ladrillos, lo que facilitó que esta obra residencial del maestro fuese una primicia neomudéjar, trabajada con la fantasía que le permitió la utilización de todo tipo de materiales polícromos en su construcción. Tan diferente a su arquitectura posterior. El maestro de sal Secretary del maestro de sal de parte del maestro de sal de parte Gracias por ver el video.